Cuba Información Mucha gente todavía, gente buena, gente buena, gente con buenos sentimientos pero llegaron a creerse lo que el gobierno de Estados Unidos creó en la época del 65 cuando el Che Guevara desaparece de la vida pública del pueblo cubano y lo que decían era que el Che y Fidel se habían separado porque habían discutido tenían discusiones y en fin, toda esa cantidad de bobería que dijeron en aquella época hasta que Fidel tiene que leer la carta de despedida del Che y la hace pública precisamente en octubre del 65 cuando se crea el Partido Comunista Cubano y su Comité Central porque tenía que explicar al pueblo cubano por qué no quedaría dentro del Comité Central uno de los pilares de la Revolución Cubana entonces es por eso simplemente que él tiene que leer la carta de despedida todo esto durante muchos años se manipuló y les digo de verdad que gente que uno sabe que tiene buenos sentimientos pero se deja llevar por ese tipo de desinformación pero hay cosas claves que tienen que siempre pensar es decir, el Che Guevara si hubiera tenido problemas reales con Fidel no nos hubiera dejado a sus hijos y a su mujer en Cuba cómo iba a dejarnos entonces en un lugar donde no teníamos ningún tipo de seguridad o de cariño o de afecto no era posible para él hacer eso pero además ustedes vieron la carta de despedida ustedes la escucharon o la conocen y saben que él realmente reconoce a Fidel como su jefe, su guía, su maestro esto comienza precisamente en México cuando él se une a este tipo de guerrillas que Fidel estaba ya preparando es decir, estaba en la expedición del Granma el Che entra porque había conocido a uno de los compañeros del asalto al cuartel Moncada cuando él estaba en Guatemala y cuando llega a México expulsado de Guatemala porque ahí ustedes saben que era la revolución de Arbenz Estados Unidos interviene es Guatemala, hay una revolución y el presidente intenta hacer una reforma agraria cuando intenta hacer una reforma agraria en Guatemala cuyas mejores tierras pertenecían a las compañías de frutas de Estados Unidos y sobre todo las bananas de creación de plátano pues inmediatamente el gobierno de Estados Unidos se siente afectado y crea una invasión contra esa revolución y la aplasta, la desaparece y el Che estaba, bueno todavía no era Che en ese momento era todavía Ernesto Guevara estaba allí en Guatemala y tiene esa experiencia, ¿verdad? tiene que meterse en una embajada bueno, lo sacan del país y va a parar a México y en México a través de esta información que él tenía de los asaltantes al cuartel Moncada en Guatemala conoce a Raúl una noche y Raúl se lo presenta a Fidel a su hermano se lo presenta y esa misma noche hablaron Fidel y el Che bueno, Ernesto todavía y allí se comienza una amistad entrañable un respeto extraordinario entre los tres personajes no solamente entre Fidel y mi papá sino también entre Raúl y el Che y además anécdotas que Raúl cuenta son muy simpáticas porque en esa época Raúl era más joven que ellos dos mi papá estaba trabajando en el Hospital Nacional de México y tenía una investigación sobre las gatas es decir, tenía que operar una gata sacarle un pedazo de intestino y en un suero fisiológico poner ese intestino y probar alergenos para ver las alergias digestivas que todavía hoy nos cuesta trabajar los alergistas trabajar con eso en esa época él estaba haciendo ya esa investigación y el que le cazaba las gatas por la noche era Raúl Castro entonces él cuenta Raúl cuenta que sí, él le cazaba a las gatas se las llevaba pero después veía que las gatas se morían y que mi papá no lograba dar pie con bola con las gatas y se le moría y Raúl le dijo bueno, tú serás el médico de la expedición pero a mí no me vas a poner un dedo encima nunca y lo cumplió realmente lo cumplió no se dejó tratar por el Che nunca pero les digo porque a veces estas cosas aparecen en las prensas aparecen en informaciones tan diferentes a la realidad en un momento determinado yo tuve que escribir un prólogo de un libro de mi papá que se llama Pasaje de la guerra revolucionaria Congo y cuando voy a escribir el prólogo encontramos una carta que Fidel le hace a papi para que regrese a Cuba como ya Fidel había sido obligado por las circunstancias a leer la carta de despedida mi papá no quería regresar a Cuba ya a pesar de que tienen que salir del Congo él ya se ha despedido oficialmente el pueblo cubano no quiere volver a pasar por eso entonces no quiere regresar Fidel le hace una carta espectacular eso sí si a Fidel ustedes lo dejaban hablar convencía a Mahoma tranquilamente él tenía esa capacidad y eso lo practica con mi padre a través de la carta y lo convence de que el mejor lugar que él tiene para prepararse para cualquier otro tipo de acción es Cuba y Fidel que es un hombre que defendió por encima de toda la integridad del pueblo cubano pone en riesgo esa seguridad simple y llanamente porque tiene una confianza absoluta en el Che y le abre las puertas nuevamente de Cuba es más le exige que regrese a Cuba y Papi se convence a través de esta carta y otras conversaciones con él de que sí de que debe regresar regresa a Cuba pero lo hace de forma clandestina es lo único que él pide a Fidel que el pueblo cubano no se entere de que él ha regresado ahí hay anécdotas muy lindas de sus propios compañeros cuando él regresa ya se transforma en otro personaje porque tiene que entrar de forma ilegal en Bolivia y entonces está transformado ya como el que nosotros llamamos el viejo Ramón y al inicio sus compañeros no lo reconocieron solamente Suárez Gayol cuando lo ve sonreír dice ah pero tú eres el Che y es el único que logra descubrirlo a través de esa transformación que era tremenda imagínense un hombre calvo con un pelo medio rojizo hacia los lados una dentadura sobre la suya por eso se fiaba al hablar un poco y con unos lentes extraordinariamente gruesos que él tuvo que aprender a caminar con ellos ¿no? entonces era una transformación extraordinaria no parecía para nada el Che así ya cuando está terminándose la preparación él pide ver a sus hijos por supuesto no podían los niños no podíamos saber que era él porque si no al otro día yo por ejemplo que siempre he sido muy para la China pues hubiera dicho en la escuela que había visto a mi papá y eso nadie lo podía saber porque él había entrado clandestinamente al país así que esa noche él nos invita a comer a todos nosotros con mi mamá mi mamá le había advertido que a pesar de mi pequeña edad yo defendía apasionadamente todas las cosas de mi papá y sabía que él tomaba vino tinto y le echaba agua como casi muchos argentinos para tomar más ¿no? pero bueno lo aflojan con agua entonces papi esa noche se sirve su vino tinto sin agua y yo salto del asiento y le digo tú ves tú no eres amigo de mi papá nada porque mi papá toma el vino tinto con agua y así es como es rico boom y fui y le eché agua en el vino y bueno eso lo cuenta mi mamá después dice que el hombre no cabía en la ropa porque estaba orgullosísimo ¿no? de que la chiquita lo defendiera tan apasionadamente esa noche dimos vuelta corriendo había una serie de los mambices que son el ejército libertador cubano contra los españoles y estaban achos verdes y que se yo y yo me caí me di un golpe tremendo en la cabeza con una mesa de mármol rosada que nunca se me olvida el color porque el chichón fue extraordinario y él me toma en sus brazos no solamente es mi papá sino que es médico todas esas cosas y yo acabo de cenar una niña pequeña se da un golpe en la cabeza de esa magnitud es seria la cosa hay que vigilarla hay que verla de alguna manera él me comunica algo es decir él me palpa me toca de una forma que yo me confundo porque me han dicho que esto es un amigo de mi papá entonces empiezo a darle vuelta a mi mamá ellos se sientan uno al otro frente al otro tratando de hablar y yo empiezo a decir a mami un secretico yo te quiero decir un secretico y mi mamá es de origen campesino muy educada no se dicen secretico y yo un secretico mami bueno tanto mortifiqué que parece que él le hace señas que o me deja decir el famoso secretico ellos no van a poder conversar y me dice a ver dime que es lo que tú quieres decir y a plena voz lógico a la edad le dije mamá yo pienso que este hombre está enamorado de mí y esa fue y esa fue una de las recuerdos más lindos que quedan para mí de esa noche porque muchas veces también me han preguntado si nos sentimos abandonados que se yo y no no fue así porque mi papá no se fue a otro planeta a luchar se fue a luchar por un mundo mejor y ese mundo estaba incluida también en mi vida por supuesto así que no nos abandonó todo lo contrario ahora todo esto lo hace y él hace que sus hijos se queden en Cuba con la confianza absoluta de que la revolución nos dará lo necesario para crecer y para desarrollarnos como seres humanos no nos dejó nada material pero sí una gran digamos carga emocional porque el pueblo cubano lo amuestra ordinariamente siempre lo sigue amando todavía hoy los jóvenes que nunca lo conocían lo siguen amando tremendamente y esto es una de las cosas más hermosas que demuestra las falsedades con que han sido tratados estos hombres esa noche que yo fui a hablar con Fidel para precisamente que me ayudara en el prólogo porque tenía yo quería saber por qué mi papá había ido al Congo y todas esas cosas que era para otra conferencia en fin la cuestión es que cuando está hablando conmigo me cuenta lo que había pasado en México porque yo le dije tío a ver dime una de las cosas esas que tú hayas discutido con él alguna cuestión que hayas discutido con mi papá dime alguna vez dijo mira cuando caímos presos en México yo di la orientación de que nadie nadie podía decir su afiliación política ¿qué hizo tu papá? ¿qué crees que hizo tu papá? bueno no solamente dijo que era comunista sino que se puso a hablar sobre la personalidad de Stalin resultado a todos nos dejaron libres excepto tu padre entonces cuando yo fui a discutir con él porque había incumplido directamente una orden mía me di cuenta que no había nada que discutir porque tu papá no sabía mentir aunque le fuera la vida en eso no podía entonces ¿qué voy a discutir? lo único que tenía que hacer es tratar de liberarlo para que eso fuera con nosotros y mi papá eso sí lo habla lo dice lo escribe él porque eso lo conmovió extraordinariamente es decir eso le mostró el jefe militar que era Fidel respondía por cada uno a sus hombres siempre y en ese sentido el Fidel no se va aún exponiendo poniendo en peligro toda su misión no se va hasta obtener la libertad de mi padre y eso marcó el inicio de una amistad extraordinaria en esa época mi papá hace un poema él le gustaba hacer poema pero él mismo reconocía que no era bueno como poeta tenía buena crítica en ese sentido pero a mí me gusta muchísimo este poema sobre todo por el final y van a escuchar por qué se llama Rapsodia Fidel él después decía que este poema a lo mejor parecía un poco el Tracatán de Fidel nosotros en Cuba decimos Tracatán la gente que adula un poco a la otra y él decía que por eso no le gustaba mucho pero lo escribió vámonos ardiente profeta de la aurora por recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amas vámonos derrotando afrentas con la frente plena de martianas estrellas insurrectas juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera allí a tu lado serenos combatientes nos tendrás cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos reforma agraria justicia pan libertad allí a tu lado con idénticos acentos nos tendrás y cuando llegue el final de la jornada la sanitaria operación contra el tirano allí a tu lado aguardando la postre de batalla nos tendrás el día que la fiera se lame el flanco herido donde el dardo nacionalizador le dé allí a tu lado con el corazón altivo nos tendrás no pienses que pueden menguar nuestra interés a las decoradas pulgas armadas de regalo pedimos un fusil sus balas y una peña nada más y si en nuestro camino se interpone el hierro pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana nada más y eso fue lo que mi pueblo les regaló en primer lugar mandarles o darles un fuerte abrazo por parte de nuestro pueblo porque muchos de ustedes hemos recibido siempre gran solidaridad y apoyo en los momentos más difíciles de Cuba de la revolución cubana y ustedes están han permanecido y siguen estando así que en nombre de esas mujeres hombres niños que hemos recibido la solidaridad muchas gracias hay cosas que nos unen e identifican como pueblos otras muy diferentes y quizás de esas diferencias nos podemos nutrir para buscar lo mejor de nuestra gente venimos de un país que este año cumplió ya 58 primaveras de revolución empezamos los 59 años prácticamente pero no de una revolución cualquiera sino de la primera revolución socialista de América se imaginan ustedes lo que esto representa son 58 años de trabajo continuo para transformar una sociedad para desarrollar un país con pocos recursos económicos que fue explotado y humillado durante mucho tiempo y al que le robaron prácticamente sus riquezas materiales pero al que nunca lograron dominar totalmente porque siempre por más de 100 años se mantuvo en pie de lucha por su definitiva independencia y lo logramos durante todo este tiempo se ha trabajado y se han logrado cambios interesantes en nuestra realidad cotidiana pongamos ejemplos sencillos por ejemplo en 1958 la mortalidad infantil en Cuba era de 60 por mil nacidos vivos es decir cada mil niños cubanos que nacían 60 morían antes de cumplir el primer año de vida hoy en el 2017 tenemos una mortalidad infantil de 4,4 por mil nacidos vivos en 1958 teníamos un alfabetismo de un 33% de la población apta para los estudios hoy tenemos un pueblo culto no solamente libre del flagelo de la ignorancia sino con la capacidad de preparar profesionales que prestan sus servicios en más de 120 países del mundo y lo que es aún más importante tenemos la posibilidad de ayudar a formar profesionales de otros países hermanos en 1958 20.000 hectáreas de las mejores tierras cubanas estaban en manos de compañías de Estados Unidos de Norteamérica y eran explotadas sin beneficio alguno para el pueblo cubano hoy nuestra tierra no se negocia es propiedad absoluta de los cubanos y todas las empresas con capital extranjero que llegan a Cuba saben en primera instancia que tienen que cumplir nuestras leyes respetarlas porque tienen que respetar nuestra soberanía y si aceptamos esa inversión de capital extranjero la primera la primera prioridad es que eso ese capital extranjero de beneficios directos al pueblo cubano si no no las necesitamos no las aceptamos en aquella época las decisiones que se tomaban en nuestro país estoy hablando del 58 por supuesto tenían que tener beneplácito el gobierno de Estados Unidos como pasa todavía hoy en algunos pueblos del mundo hoy somos uno de los pocos que le dicen no a ese gobierno y mantiene su decisión hasta las últimas consecuencias todo lo anterior y mucho más es lo que queremos y necesitamos seguir desarrollando ninguna obra humana es perfecta por tanto la revolución cubana comete errores todos los días es cierto tan hecha por hombres y por mujeres ahora solamente los que estamos allí solamente los que seguimos trabajando para perfeccionar nuestra sociedad tenemos el derecho de corregir esos errores de aprender de esos errores y de seguir creciendo en realidad tenemos algo que hemos aprendido durante todos estos años que es muy importante y es que nosotros somos hijos de la solidaridad por tanto es un pueblo que ha desarrollado desde siempre esa cultura el hombre es más dichoso cuando sabe recibir algo y no lo olvida nunca y cuando da algo sin recordar que lo dio eso es algo que practicamos y tratamos de que nuestras jóvenes generaciones también lo sientan como suyo hemos aprendido hemos aprendido que solamente con la unidad de todos nosotros podemos obtener la fuerza necesaria para cambiar todo lo que se necesita cambiar la desigualdad entre los pobres y los poderosos la sumisión de hombres por otros la explotación indiscriminada de nuestros recursos que luego nos regresan convertidos en objetos de consumo y a precios exorbitantes cuando deberían cambiarlos por esa materia prima que usan en su construcción y que sustraen de nuestras tierras con total impunidad hasta cuando durará este estado irracional de cosas bueno hasta que nosotros mismos seamos capaces de unirnos y exigir nuestros derechos para ello hace falta conocernos mejor respetar nuestras diferencias y aprender de ellas y a la misma vez estrechar más los lazos de cooperación y solidaridad entre nuestros pueblos eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en nuestro continente a través del ALBA la alternativa bolivariana para nuestra América estamos buscando un nuevo amanecer para nuestros pueblos una unidad basada en el respeto y la soberanía pero con el propósito de igualar nuestras economías y nuestro desarrollo social proceso que requiere tiempo y que ha provocado tal pavor en las oligarquías nacionales y en esferas de gobiernos de Estados Unidos que las reacciones desmadradas y prepotentes por parte de esas personas sedientas de poder no han demorado en aparecer desde manipulaciones burdas de las realidades que se ven en estos procesos de cambio por ejemplo la revolución bolivariana en Venezuela ella especialmente ha sufrido el embate de la propaganda reaccionaria en la mayor parte del mundo da la casualidad que yo estaba por esta parte del mundo en un momento determinado cuando veo en las pantallas del televisor imágenes supuestamente de la policía de Venezuela con mangueras de agua a presión contra estudiantes pero es que había que saber que el uniforme de esos policías no era de la policía venezolana era de la policía chilena y sin embargo a ustedes le vendieron la imagen como si fuera Venezuela entonces esas son las cosas que ocurren todos los días esa manipulación a veces burda de la realidad en que vivimos y eso es uno de los peligros más grandes que hoy estamos sufriendo realmente porque si la gente no sabe la verdad no puede reaccionar ante ella si las personas en esta parte del mundo siguen de espalda a lo que está ocurriendo realmente en la mayor parte de nuestro planeta no podemos trabajar con la solidaridad pero si nos hacen tener miedo nos hacen que reaccionemos exageradamente ante cuestiones que tienen un origen precisamente en situaciones provocadas por ustedes mismos primero porque estos pueblos a veces tienen memorias muy delgadas esas memorias se pierden a veces muy rápidamente y eso es un peligro porque estos pueblos son eminentemente migrantes los fueron durante siglos sino porque hablo yo castellano en vez de hablar otro idioma que era el de mi gente originaria en mi tierra porque muchísimos españoles llegaron a Cuba y conquistaron unas tierras a sangre y fuego e impusieron cultura religión y lenguaje pero lo hicieron muchas personas de estas partes de Europa que no tenían nada que comer en ese momento acá y que tenían necesidad de sobrevivir y se fueron a buscar un poquito de vida a la otra parte del mundo se fueron por necesidad porque a nadie le gusta dejar su terruño a nadie le gusta dejar su pedacito de tierra se fueron con el deseo de hacer algún tipo de riqueza y de regresar nuevamente pero eso es emigración eso es lo mismo que hoy está sufriendo gran parte de la humanidad ¿cómo podemos frenar estas cosas? bueno en primer lugar exigiendo que los gobiernos europeos dejen de mantener económicamente a los terroristas que provocan ese tipo de guerras en el Medio Oriente eso sería una medida extraordinaria en otro lugar también podríamos pensar que podríamos provocar proyectos de desarrollo económico social de donde vienen esas emigraciones porque si esa gente tiene trabajo digno vida digna ¿por qué se va a ir de sus tierras? ¿para qué? si ahí son reyes ahí son dueños de su destino aquí son prácticamente a veces siervos esclavos otra vez ¿por qué van a dejar sus cosas? ¿para qué? ah porque no tienen cómo vivir no tienen que comer y la gente busca la necesidad de sobrevivir si nosotros somos conscientes de estas cosas si nosotros somos conscientes de lo que pasa en el resto de la humanidad entonces podemos reaccionar ante esas cosas por ejemplo ustedes saben dónde está la segunda mina más grande de hierro abierta a cielo abierto en el mundo ¿saben dónde está? no tienen la información ¿verdad? bueno esa mina está en la manzonía brasilera cada centímetro que crece esa mina de hierro significa árboles ancestrales que dejan de existir el hombre puede vivir sin hierro pero sin oxígeno es imposible sobrevivir es prácticamente el último pulmón que queda para el planeta lo estamos destruyendo y no reaccionamos ante esas cosas y en primer lugar no reaccionamos porque no sabemos qué está pasando no nos interesa no nos preocupamos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y eso es muy grave ¿saben lo que José Martí decía en el siglo XIX? fíjense decía los malos triunfan donde los buenos somos indolentes y eso es una verdad tremenda entonces todas estas cosas que estamos viviendo hoy que estamos sufriendo son responsabilidad también nuestra porque lo seguimos permitiendo ah pero cuando un pueblo tiene la capacidad de frenar estas situaciones cuando se une cuando deja las pequeñas cosas superficiales del yo y comienzamos a trabajar en nosotros con objetivos comunes como pueblo y vemos qué es lo que es imprescindible para la especie humana cuando somos conscientes de esas cosas entonces podemos comenzar a caminar juntos esto es algo importante es muy importante entonces la información adecuada cada vez que nos llega una información manipulada somos víctimas del engaño somos víctimas porque no podemos ver la realidad entonces hay que romper estas cosas yo siempre les recomiendo que piensen en Mafalda ¿se acuerdan de Mafalda? el muñequito argentino pero a Mafalda no le gustaba tomar sopa y ella siempre decía si Fidel Castro dijera que la sopa es buena no me obligarían a tomarla y Mafalda tenía razón cada vez que ustedes vean una manipulación de este tipo cada vez que ustedes vean esa salvación sobre un pueblo sobre un gobierno hay que empezar a pensar qué hay debajo del tapete qué cosas están moviendo ese pueblo qué está moviendo ese gobierno para que la potencia económica y mundial más poderosa del mundo mueva sus tentáculos de información contra ella es interesante tener esto en cuenta lo estamos viviendo hoy todos los días con relación a Venezuela yo recuerdo que hace algunos años estando yo en Zaragoza tenía que ver al ministro de salud de la región y cuando voy a ver al señor lo primero que me dice el saludo que me hace es Chávez es un tirano digo ¿cómo? un momentito yo creo que usted se ha equivocado yo soy cubana sí, sí, sí pero Chávez es un tirano y digo ah, usted lo conoce personalmente no, no lo conozco y entonces ¿por qué tiene su opinión de Chávez? porque todos los días la prensa lo está aclarando y lo está demostrando no me diga ¿cuántos años la prensa española lleva diciendo barbaridades de mi país? ¿cuántos? ¿y usted las cree? entonces si usted está hablando conmigo que soy una mujer cubana y ha sido tan mal formado con relación a Cuba no puede estar sucediendo lo mismo con relación a Venezuela piense ¿cuál es el objetivo? Venezuela prácticamente regalaba su petróleo a Estados Unidos le costaba a los gringos comprar el petróleo entre 5 a 7 dólares el barril de petróleo imagínese usted ahora lo tienen que pagar al precio del mercado internacional el país más consumidor de petróleo del planeta ¿cómo le asienta esto a su economía interna? es un hueco ¿verdad? pero ¿por qué Venezuela tiene que hacer esto? ¿por qué? porque de alguna manera nosotros tenemos que ser dueños de lo que producimos si no somos dueños de lo que producimos no podemos cambiar nuestra realidad ¿de dónde sacamos el dinero? ¿de dónde? nadie nos va a dar el dinero para hacer un pueblo con una educación totalmente gratuita una salud totalmente gratuita ¿saben por qué no? porque ustedes que han tenido esos logros durante siglos hoy los están perdiendo a pasos agigantados y nos reaccionan entonces ¿de dónde vamos a sacar nosotros el dinero para hacer un mundo mejor? tenemos que ser dueños de lo que producimos tenemos que nacionalizar nuestra riqueza tenemos que aprender a dar beneficio de nuestras cosas al pueblo que tenemos y eso es costoso es muy costoso porque estamos lastimando los intereses foráneos intereses de las grandes compañías internacionales y eso es un pecado mortal por ejemplo ¿por qué Cuba hoy sigue bloqueada por Estados Unidos? ¿por qué? la prensa europea ya dijo que se había caído el último muro que yo me preguntaba ¿de qué muro estará hablando? ¿no? sería interesante preguntarle a los periodistas ¿cuál es el muro? porque si es del bloqueo querido estás adelantado a los hechos ojalá tuvieras razón ojalá pero no es así el bloqueo sigue y cada vez más cruel cada vez más duro y le pongo un ejemplo porque hablar de bloqueo es fácil pero vivirlo es diferente una niña de ocho meses que me toca a mí de cerca en mi hospital donde yo trabajo tenía un sangramiento digestivo alto el medicamento específico para aliviar a esta bebé de ocho meses de nacida es de una patente de Estados Unidos de Norteamérica desgraciadamente de los diez medicamentos nuevos que surgen en el mundo ocho le pertenecen a patentes de Estados Unidos ¿qué hacer? Cuba tiene el dinero para comprar el medicamento nadie nos oferta el medicamento nadie oferta el medicamento ¿por qué? porque la ley Helburton dentro de la ley del bloqueo dice que si una empresa le vende a Cuba un medicamento que tenga componente cualquier componente estadounidense o es producido por ello la empresa puede ser sancionada entre 5 a 10 millones de dólares o si no tiene capital de Estados Unidos ese producto de la empresa no se podrá vender nunca más en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica piensen la diferencia nosotros somos apenas 11 millones de habitantes Estados Unidos son más de 45 millones de habitantes entonces digo perdón de 200 millones de habitantes entonces piensen en la diferencia abismal ¿qué empresa se va a arriesgar a comerciar con nosotros dejando a Estados Unidos de lado? una niña de 8 meses de nacida estaba condenada a morir por el único hecho de haber nacido en Cuba ¿y por qué nos condenan? ¿por qué? inicialmente ellos decían que nos bloquearon porque somos amigos de los países socialistas de la Unión Soviética bien la Unión Soviética desapareció nosotros no ahora ¿por qué nos siguen bloqueando? y bueno porque Cuba tenía acciones con ayuda a movimientos revolucionarios en otras partes del mundo bueno cuando las relaciones diplomáticas con Cuba se hicieron normales con los otros países nosotros respetamos las normas internacionales y nunca más tuvimos nada que ver en este tipo de acción porque no podíamos teníamos que cumplir las normas establecidas y ahora ¿por qué nos siguen bloqueando? ah bueno nos pusieron en la lista de países terroristas a Cuba a un país que ayuda a miles de hombres y mujeres en el mundo Estados Unidos de Norteamérica se atrevió a ponernos en la lista de países terroristas bueno nos acaban de quitar de la lista de países terroristas ahora ¿por qué mantienen el bloqueo? ¿cuál es la situación? ¿cuál es la justificación para mantener ese bloqueo criminal? no hay ninguna no hay ninguna justificación contra eso no la hay pero sin embargo ellos mantienen el bloqueo Naciones Unidas hace más de 20 años anualmente hace una votación en contra del bloqueo hasta Europa con su voto único con relación a Cuba se ponía de acuerdo para decir no al bloqueo hasta Europa decía no pero Estados Unidos decía sí Israel decía sí y era suficiente para que el bloqueo siguiera porque nadie ningún otro gobierno del mundo es capaz de condenar a Estados Unidos nadie les retira a Estados Unidos los negocios porque sea criminal de un pueblo como el nuestro nadie hace eso ¿saben por qué? porque esa supuesta democracia de que se habla mucho que viene de la palabra demus que es griega que significa poder de pueblo no existe no es real esa democracia no está palpable porque cuando ustedes salieron a las calles a decir no a la guerra por ejemplo en Afganistán sus gobiernos mandaron tropas a esas guerras ¿dónde está ese poder de pueblo? ¿dónde está esa democracia? democracia significa igualdad de derechos para todos en un país ¿cómo puede haber igualdad de derechos cuando se condena a un ciudadano a 10 años de privación de libertad por matar un animal que está en veda y a los amigos del rey que robaron más de 200 millones de euros ni siquiera tocaron el juzgado ¿dónde está esa situación de derecho? ¿dónde está esa igualdad? ¿dónde está esa democracia? entonces eso es otra de las manipulaciones que nos han enseñado durante tiempo y nos ha engañado con esa palabra pero a nosotros sí nos hace falta esa democracia nos hace falta que ustedes la defiendan de verdad y que como pueblo tengan el poder suficiente para decir basta para decir basta y comenzar a tomar ustedes mismos su destino en las manos necesitamos de ustedes compañeros necesitamos todos los días de la solidaridad de los hombres y mujeres honestos del mundo no solamente para luchar contra el bloqueo sino para hacer el mundo mucho mejor para todos nosotros recuerden que el 80% de la humanidad no disfruta de las cosas que ustedes hoy tienen ni siquiera tiene electricidad mucha de la gente del mundo tenemos que pensar en eso también hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar porque refleja algo fácil de entender una joven española trabajó en África durante algún tiempo hay gente muy solidaria en todas partes del mundo y esa joven hizo rapor con las africanas con las mujeres con que trabajaba cuando ella ya se estaba retirando una africana le dijo tú eres casada y la española le dijo yo casada no todavía ni pienso en eso ah tú tienes una casa ah no yo tengo un apartamento que alquilo pero no soy propietaria de la casa ah tú tienes una vaca y la española mira muy seriamente porque yo quiero una vaca la africana muy seriamente la mira muy triste y le dice qué pobre eres es una manera muy diferente de evaluar las riquezas del mundo nosotros quizás tendríamos que aprender con estas poblaciones a valorar mucho más lo que tenemos a cuidar mucho más nuestro planeta tendríamos que aprender con ellos a vivir con mucho menos y a ser más felices eso podría ser una lección de vida pero para eso nos hace falta romper las distancias hacer puentes realmente de solidaridad y de respeto entre nuestros pueblos nadie es superior a nadie ni por el color de piel ni por la educación ni por la ideología ni por la religión los hombres y mujeres todos tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes tenemos que cuidar este planeta la especie que pierde la ética para vivir pierde el derecho a existir nosotros no podemos perder el derecho a existir tenemos que aprender a valorar más la riqueza inmensa que tenemos la vida es una de las cosas más hermosas que podemos disfrutar pero hay que hacerlo de manera tal que el día que nos toque partir nos sintamos dolor torturante por los años pasados en vano nos sintamos satisfechos con nosotros mismos porque hemos sido capaces de dar un granito más para la formación de ese mundo que necesitamos que es imprescindible para poder seguir existiendo un mundo mucho más justo mucho mejor para todos muchas gracias aplausos 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 aplausos